El estado de distintos proyectos del borde costero de la región de Valparaíso fue dado a conocer por el director de obras portuarias Ricardo Tejada quien destacó la recuperación del muelle Vergara de Viña del Mar. Ya hicimos las calicatas para saber el real estado en que se encuentra el muelle y en este momento ya seleccionamos la alternativa de desarrollo en conjunto con la Municipalidad de Viña y pretendemos terminar el diseño y licitarlo en diciembre de este año. Esa es una obra realmente relevante porque permite recuperar el patrimonio histórico que tiene ese muelle. La intención es mantener la estructura, incluso estamos viendo si es que las pilas que están volcadas en este momento las dejamos como muestra, alguna de ellas como muestra de lo que fue el paso de los años. Tenemos que recuperar la grúa para hacer además que sea un lugar seguro y dar también un espacio a los pescadores deportivos, a la gente que iba cuando uno era chico, iba a pescar ahí en ese sector y queremos recuperar ese sector. ¿Aproximadamente cuánto costaría este proyecto y su tiempo de ejecución? Estimamos que la inversión es de alrededor de 5 mil millones de pesos y el plazo de alrededor de 12 o 13 meses. En cuanto al anhelado proyecto de una marina deportiva conectada a un estero navegable en Viña del Mar, Tejada explica el trámite en que se encuentra. Ese proyecto sigue en desarrollo, si bien no es un proyecto que llevemos nosotros porque es un proyecto ingresado a la Coordinadora de Concesiones del Ministerio, sigue en desarrollo y se está analizando y se están analizando puntos de vista técnicos. Es un proyecto sumamente complejo y además caro también, el presidente Piñera lo revisó en su momento y dio los lineamientos de cómo continuar. Nosotros como Dirección de Obras Portuarias participamos técnicamente apoyando y aprobando ciertas etapas del proyecto al igual que la Dirección de Obras Hidráulicas, Arquitectura, Vialidad y en este momento se están haciendo estudios para ver de qué manera se puede ejecutar a la brevedad posible pero es un proyecto que todavía está vigente. Sobre la situación de la caleta Portales, donde existía inquietud de los pescadores artesanales por la continuidad de la concesión, señala que el problema quedó solucionado. La concesión la ve la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas pero se le acaba de ser otorgada a ellos en forma unánime por parte de la Comisión Regional de Uso Borde Costero la concesión para que ellos puedan administrar toda la caleta incluyendo parte de algunos de los restaurantes y nosotros lo que estamos viendo sí es la recuperación de muelles viejos haciendo un estudio de manera de tratar de recuperarlo por lo menos para hacerlo desde el punto de vista turístico. También consultamos la opinión del Director de Obras Portuarias sobre el destino de la Marina Deportiva de Puerto Valparaíso que deberá abandonar el lugar a causa de la licitación del Proyecto Varón donde se construirá un mall. En este momento es un problema entre privados, es una relación contractual que hemos visto el contrato entre la empresa Portuaria Valparaíso y el actual concesionario que tienen que solucionar entre ellos, me parece que no se ha pasado a llevar ninguna de las personas. Nosotros propusimos que se hiciera, que el actual concesionario presentara un proyecto al grupo Mall Plaza ¿Cuándo? Hace alrededor de un año y medio, le dijimos presenta un proyecto de manera y nosotros lo revisamos de manera que sea el primero y a lo mejor tener de esa manera más posibilidades de mantenerse acá y bueno, ahí estamos viendo, creo que hoy no se hizo, hoy en día están con orden de desalojo, tengo entendido es un problema judicial con la empresa portuaria y que el grupo Mall Plaza tendrá que definir quienes continúan o a quien le adjudica esa concesión. Nosotros hemos tenido conversaciones con el grupo Plaza y ellos pretenden mantener una marina deportiva que nosotros lo que le hemos pedido es que sea una marina deportiva de uso público existen clubes de yates en Viña, en la quinta región pero esto hay que tener una membresía, lo que nosotros tenemos que tratar de difundir y tenemos que tratar de mejorar o que aumentar son las marinas de uso público. En cuanto a la petición que han hecho los pescadores artesanales del Muelle Sudamericana para que el gobierno les construya una nueva caleta debido a que deberán abandonar el lugar por la construcción del Terminal 2 enfatiza que es un tema que debe ser gestionado por la empresa portuaria de Valparaíso. Recordemos que por la ley de modernización de puertos del Estado todas las actividades que se realizan dentro de cada uno de los recintos portuarios tienen que velar la empresa portuaria respectiva para que se sigan ejecutando. Obviamente, para este caso, si queríamos licitar el Terminal 2 tienen que salir los pescadores de ahí y entiendo que se han ido llegando a algunos acuerdos pago de algunas indemnizaciones y relocalización de algunos de los pescadores en distintas caletas existentes más que generar una caleta nueva. No hay muchos espacios en Valparaíso si hay disponibilidad en portales, a lo mejor en Membrillo se analizó, tengo entendido que Quintero pero son ellos que finalmente nos tienen que decir qué es lo que quieren y que tienen que darle solución a su problema. ¿Pero existiría posibilidad de una caleta nueva? La verdad que lo veo difícil nosotros estamos en conversaciones con la empresa portuaria los hemos apoyado nos han hecho consultas con respecto a una caleta nueva hay alguna alternativa pero prefiero no mencionarla nosotros estamos apoyando a la empresa portuaria Valparaíso en ese sentido para ver cuáles serían las opciones.